Buen día preciados estudiantes vamos a continuar con las técnicas de ataque de la materia de seguridad en redes y otra técnica es la high hacking y lo mismo vamos a conocer qué es una high hacking, cuáles son las características, cómo funciona y cómo se utiliza. La high hacking es el robo de sesiones, es el secuestro de sesiones. Aquí dice high hacking es un secuestro de sesiones o de información de un proceso o de un usuario, o sea puede ser capturar las identidades de un usuario o puede ser capturar un proceso. Utiliza técnicas combinadas como el spoofing y el manning the mirror, hombre en el medio. Tiene pues aplicaciones, su aplicación es como el caso de sesión high hacking que captura conexiones de red y sesiones de terminal. El caso de Pace High Hacking captura servicios, módem o página. El caso de ClickDoor High Hacking captura el portapapeles y por ejemplo el caso del portapapeles es que cada vez que copia alguien un mensaje, entonces cuando lo va a pegar le aparece una página o le aparece un mensaje por ahí extraño. Hay otro que es el click hacking que captura el mouse del computador y pues también hace otras acciones cada vez que se da click. La sesión high hacking toma el control a través de una conexión de TCP y IP, por ejemplo el caso de las sesiones de Telnet y eso lo hace para inyectar comandos o para realizar ataques de OS, o sea denegación de servicio. La idea es que bloquee un servicio y eso lo hace a partir de una sesión autenticada, toma las credenciales de un cliente y pues ya después hace creer que es un cliente válido. Se captura, secuestra la sesión de un cliente y después se conecta a través de la red con ese cliente como si fuera un cliente válido. El profile hacking se apropia del navegador y pues le aplica malware o spyware y lo que hace es lanzar popups, eso yo creo que es muy común y eso casi uno siempre lo encuentra en su computador, casi siempre ocurre eso, que empieza a lanzar mucho popup y pues también en el caso de la modificación de la página predeterminada, que uno a veces baja un archivo y después se da cuenta que aparece esa otra página ahí, diferente a lo que uno había colocado inicialmente. le modifica la página de inicio y entonces pues uno ya después va a tratar de volver a restablecer la página de inicio y no le permite hacer eso. El caso del secuestro del sitio web, entonces hace referencia a las transformaciones que un atacante realiza sobre una página web. él verifica si la página tiene alguna vulnerabilidad en el servidor y aprovecha un bug de programación de sitio web, así puede modificar esa parte de la página. El secuestro del modem, esa pues ya es una técnica que está como saliendo porque pues era, la idea era capturar los modems telefónicos que existían una vez, alguna vez, y eso se llamaba los diálogos, porque uno antiguamente se comunicaba por internet a través de la línea telefónica, entonces ahí lo que hacían era colocar ciertas aplicaciones que sin consentimiento del usuario pues creaban y configuraban conexiones de números especiales o cualquier cosa a otros números, y pues obviamente la cuenta le llegaba al usuario que estaba, que fue atacado. La última pues es el mensaje de protocolo ARP. Cuando un host quiere comunicarse a través de una IP, emite un ARP request a la dirección de Browscast y le solicita la dirección MAC del host. El equipo siempre responde con la IP pedidae y responde con una ARP repli y le indica su MAC. Estos son los paquetes que se utilizan para hacer la captura de MAC o de otras formas, o sea, aquí para hacer su implantación de MAC. Y eso es todo por este video, entonces ya continuamos en la próxima sesión con otra técnica de ataque. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!